Domenica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Amigos, en exclusiva, enhorabuena, concédame 30 minutos y 5 horas más y les prometo, amaneceremos en esto. Como siempre, como siempre, los sonidos de cabina. A 69 días de la primera batalla electoral municipal ya se encuentra este país. Los partidos políticos ya definieron sus tropas municipales con los cuales pretenden dar el primer zarpazo. Le auguraría un buen escenario para las elecciones presidenciales y congresuales del 16 de mayo. Me parece muy bien, me parece muy bien. Tienen que fajarse en esta campaña. Tienen que fajarse en esta campaña. Óyeme, no sé si ustedes escuchan radio, escuchan las redes, pero ya está todo el mundo diciendo, Ustedes tienen que aprender a votar, porque antes, si votaban por este, votaban por mi también, pero ahora no es así. Ahora hay que votar por cada quien, porque no hay arratre. Ya no hay voto de arrastre. No hay arrastre, no hay arrastre. No hay arrastre, como con una lata que están arrastrando. Como si fuera ese, exacto. Hablando de elecciones, vieron que Isaura Tavera también va como candidata a diputado. No, yo no tenía ese dato. Y Isaura Tavera lo dijo en el programa de Roberto Ángel, como exclusiva, de que iba como candidata a diputado también. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Vicia alcaldesa. Que va como vicealcaldesa. ¿De dónde? Con Johnny Ventura. Con Johnny Ventura. Wow, pero eso está muy bueno. Ellos están en... Ahí está. ¿Y Isaura también? ¿Y Isaura va como candidata a diputada? ¿A tu verdad por la fuerza del pueblo? Ah, no sé, no sé. ¿Verdad? ¿No dijo Isaura por qué partido? ¿Eh? ¿No dijo por qué partido? No sé, bueno, me imagino que por el PLD no será. No, usted es periodista acabada, diga la verdad. Me imagino que por el PLD no será. Bueno, ahí está... No hay muchos partidos. ¿Cómo se llama? Nuestro gran amigo Domingo. ¿Qué Domingo? Hoy Domingo. Domingo. Contreras. ¿No conoce a Domingo Contreras? Ah, Domingo Contreras. Sí, claro que sí. Gran candidato. Ahora no lo conoce. Sí, sí, Domingo Contreras, buen alcalde. Bueno, amigos, esto es una semana clave para César el Abuseir. Ay, Baruseir. Esta semana el gobierno de Colombia y la justicia de ese país definirá la suerte del dominicano César Emilio Peralta Adame, alias el Abuseir, por su sigla. En español. En español. Quien fue capturado y solicitado en extradición por los Estados Unidos, presuntamente, ¿eh?, por dirigir una red de narcotráfico que operaba desde República Dominicana. Oye, y Titita me estuvo llamando un poco más temprano. ¿Qué te dijo? Me dejó una nota de voz. Oye, Laki. ¿Qué dijo Titita? Vamos a escuchar. Oye, es que me dicen que nadie está preguntando por mi papá en la República Dominicana, nada más que mi mami. Nadie está preguntando por él, nadie le interesa qué pasa con mi papá. ¿Y cómo van a preguntar por él y por él? Nada más que mi mamá a mí. Titita, lo que pasa es que su papá firmó con una disquera de por vida, ¿eh? Entonces, al parecer, ninguno de los que eran managers de él aquí, ninguno han ido a visitarlo para la firma de contrato. Dicen que él ha caído el contrato por 30 años. Dicen que el contrato posible 30 años. Por 30 años le pueden contratar aquí, allá lo pueden contratar de por vida. Allá hay dinero para contratar de por vida. Amigos, la CAAS, por sus siglas en español, advierte, se mantiene el déficit de producción de agua potable. Explicó que aún son necesarias lluvias significantes para regularizar la situación ante la prolongada sequía que ha tenido que enfrentar y la ausencia de precipitaciones de considerable magnitud. Por lo que mantiene un llamado a la población a hacer uso racional del preciado líquido y a ahorrar cuanto se pueda. Señores, no podemos desperdiciar el agua, por el amor de Dios. Gente lavando carros en la agua. Y ahí un camión se precipitó contra un Mazda y hubo un choque, ¿tú viste? Claro. Eso en otra nota. En otra nota, en un punto y aparte, bienmelidad. A propósito del agua. Bienmelidad. Amigos, lo que no renoven su marbete a tiempo deberán pagar 2.000 pesos de multa. ¿Ya usted lo sacó, Samuel? Ya veré el 80% de la población pagando 2.000 pesos de multa. ¿Tú también? Yo sí. ¿Usted lo sacó? Ya yo lo renové. ¿Y usted, señorita Dolce? Pero claro que no. ¿Y usted? Sí, yo lo saqué. ¿Cuándo? Hace como una semana. ¿Hace qué? ¿Desde cuándo lo dijeron? No, yo lo saqué. Por intercambio. Entonces la gente no le gusta hacer fila, no le gusta decir nada, pero solo cuando falta ya una semana que termine este plazo de renovación de marbete sin recargo, una semana, apenas el 60% con la obligación establecida la ley 63.17 de tránsito y de movilidad que dispone en su artículo 162 que debe realizar la renovación de la placa de manera anual. La suerte es que yo nada más pago 1.500. Sí, porque vehículos del 2014 hacia abajo pagan 1.500 los demás. Yo no aguanto un 3.000. Los demás son 3.000. 3.000. Imagínense 3.000 más 2.000. 5.000. 5.000. Juan Carlos, yo necesito un favor tuyo. ¿Cuál? No, no de usted, cabal. Ah, ok. Dime. Se puso así. No, no, que me mande a pagar agua allí. Ahí el malaguetón. El malaguetón se fue allá. Amigos, representantes de Sudáfrica, se corralan como Miss Universo 2019. ¿Cómo se llama? Eh, la sudafricana se llama Sosibini Tunzi. Sosibini Tunzi. Sosibini Tunzi. Sosibini Tunzi. Sosibini Tunzi. Si tú quieres ganar, Sosibini mejor. Soy proclamada ganadora, ganadora de Miss Universo 2019 en la gala que está celebrando en Atlanta, Estados Unidos. Eh, la dominicana Claudine Daly, que ganó, bueno, aquí como... Te llamas José Dolores. Que ganó aquí como Miss República Dominicana. Pasó entre las primeras 20, gran logro también para República Dominicana. Tenemos informaciones de Magali Febles también. Adelante, Magali. La verdad es que yo me siento muy contenta porque nosotros nunca habíamos estado dentro de las 20 desde hace muchos años. Entonces, ¿qué pasó? Le callamos la boca al pueblo. Es cierto, Magali. Le callamos la boca a mucha gente que decía que no, pero de verdad que me siento más que contenta. Y estoy bien agradecida. Bueno, gracias, Magali. Sí, gracias. Ahí estaba la nota de voz. Tengo al capitán del techo, José. José, el capitán del techo que nos tiene las informaciones de Tránsito Espreso.